Hola, yo soy Melly y bienvenidos a un video más en Melly's Babe. Muchas personas me han pedido consejos para llegar a ser famosos o simplemente para tener más leídas en Wattpad. Como saben, bueno o algunos saben, yo escribo fanfics en Wattpad y la verdad me gusta mucho hacerlo, aunque algunas veces, debo admitir, no soy tan constante, pero me encantaría darles algunos consejos que he aprendido porque yo ya llevo haciendo fanfics desde hace... Y seguramente si has estado en mi canal desde hace tiempecito, ya sabes que ya había hecho un video dando ciertos consejos para que tengas más leídas en Wattpad, pero ahora les quise dar otros más que son súper importantes para que tu historia sea muy reconocida. Así que espero que lo compartan a más gente que quiera llegar a tener más leídas en Wattpad y le den like y aparte suscribirse si no lo han hecho. Ok, aquí el primer punto, el que es más importante, siento yo, que tú lo quieras hacer porque te gusta. Si tú solo lo quieres hacer para tener más leídas así, o sea, nada más porque quieres ser famoso o así, puede que llegues a no hacerlo tan bien. Entonces es súper importante que tú de verdad quieras escribir, que te guste escribir, que sepas escribir bien y eso. El siguiente tip, y que muchas veces ya lo saben, o sea, ya lo he mencionado, ya lo han mencionado más, tú sepas en qué género te vas a meter. Porque una vez que lo pones ya está en esa categoría y si lo cambias como que vas a un revoltijo y además tu historia tiene que ver con ese género. Así que debes de pensar muy bien qué género te gusta más, cuál te gusta escribir. El número tres, que también es importante, es la trama. Tú ya debes de pensar bien de qué se va a tratar tu historia, cuántos personajes principales o secundarios vas a tener. Siempre tener en cuenta esos aspectos que pones, o sea, por ejemplo, no sé, Mariana de 15 años que vive en la Ciudad de México. Entonces siempre debes de tener en cuenta todos esos aspectos, porque si en un capítulo te equivocas, y por ejemplo, volviendo con esto, y pones Mariana de 18 años que vive en Guatemala. O sea, ya no pones lo mismo, como que no tiene sentido, pierdes lectores, pierdes credibilidad y es mejor tener en cuenta que ya tengas todo establecido. La cuatro ya les había dicho de su portada. Muchas veces sí importa mucho la portada del libro, o así de la historia, porque si tú ves una portada así, por ejemplo, creo que no te va a llamar la atención. Ni siquiera se nota la letra, no se nota el título, no dice ni quién la escribió, ni quién lo hizo. Y tal vez la portada no tiene nada que ver con tu historia, entonces la gente... Así que te recomiendo que tu portada sea más o menos así. Que la letra sea legible, que se entienda bien, que no tengas faltas de ortografía. Y aparte que las medidas sean las correctas, ahí en Webpad, de todas formas, cuando vas a subir la portada, te vienen las medidas que debes de tener. Esta es muy importante, la número 5, porque se trata de no hacer spam. A esto me refiero a que no estés publicando en las historias de otras personas, o respondiendo a los comentarios de esas personas, o lee mi novela, está súper interesante, te va a gustar. Porque eso es spam y muchas veces molesta, y aparte te pueden denunciar. Compártanlo, pero así normal, en páginas normal, sin hacer tanto spam. Este otro tip, que es también importante, es hacer trailers. Ya que nunca lo he hecho, nunca he hecho un trailer de mis historias, pero es garantizado que eso te ayuda a tener más lectores. Es súper fácil, porque gracias a que ven el trailer, tú lo puedes ir compartiendo. Entonces, si le metes escenas así súper interesantes de lo que trate, pues el lector como que, o sea, le llama la atención y dice, yo quiero leerla, entonces la busca en Webpad, la agrega, la recomienda, manda el trailer y etcétera, etcétera, etcétera. Hay programas súper fáciles para hacerlo, si es en celular, puedes ocupar PowerDirector. Es muy fácil, en serio, yo ya lo he ocupado. Y la verdad es muy fácil y sencillo, o igual puedes hacerlo en tu computadora con programas más profesionales, como por ejemplo, Camtance Studio, Sony Vegas Pro, Movie Studio y muchos más. El número 7. Responde a tus seguidores. Entonces es importante que tú trates de responderle a tus lectores, porque así ya se darán cuenta que tú siempre estarás activo, que eres así, una persona aparte de constante, pues que se da cuenta de los comentarios, a las gracias, etcétera, etcétera. El siguiente tip también es importante, son las etiquetas. Si tú ya has hecho una historia, sabes que te pide unas etiquetas para que encuentres más fácil tu historia. Por ejemplo, mi novela de Harry Styles. Ahí tengo que escoger bien mis etiquetas. Por ejemplo, si la mía trata así de una fanfic de Harry y tú, tienes que poner las etiquetas novela de Harry y tú o fanfic de Harry Styles. Y que vaya concuerdo a eso, no se vale que si la tuya trata de amor, le pongas también etiquetas de terror con no tiene nada que ver. Eso te quita más lectores, entonces no lo hagas. Solo pon las etiquetas que deben de ser. Bueno, en el anterior video también les había mencionado que es muy importante que cuando va a hablar un personaje, le pongas el guión largo y no el guión chico. Entonces me preguntaron cómo se sacaba el guión largo. Y aquí les voy a decir cómo. Para la PC, debes presionar el teclado Alt más 0151. Estos últimos números los debes de presionar con las teclas del lado derecho, los que están hasta acá abajito. Ahorita les muestro una imagen y les señalo dónde se supone que ustedes deben de apretarle. Y les va a salir el guión largo. Si tienes Mac, debes de apretar Shift más CMD más el guióncito. Si estás en Word, solo debes de presionar Alt más el guión corto. Y ya te sale el guión largo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que en verdad sigan estos pasos porque les juro que con estos tú vas a hacer que tu historia se vuelva súper guau. Hay muchos más tips, pero yo digo los principales, los que te van a ayudar de verdad. Entonces espero que les des like. Les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Estamos en contacto. Si quieren que los salude para el próximo video, comenten aquí. Compartan el video, por favor. Y ayúdenme a llegar a 3.000 suscriptores. Plit. Bueno, quiero mandar un saludo a una personita que ya me había pedido, pero no lo había podido hacer. Les digo que a veces no puedo porque algunos videos ya los tengo grabados. Entonces quiero mandar un saludo a Pame, que me mandó en Instagram. Les recuerdo que prefiero que me publiquen aquí en YouTube o en el canal directamente. Porque luego en Instagram me revuelvo, ya no sé. Entonces aquí, por favor. Aquí, por favor. Pame, por favor, aquí. Bueno, quiero para el próximo video responder preguntas. Así que abajo, en el mensaje o aquí en los comentarios, pregúntenme lo que quieran. Menos de física. Y yo los responderé en el siguiente video. Nos vemos en la próxima. Gracias por verlo. Y saludos y un beso y un abrazo fuerte. Bye. Bye. Bye.